Bolivia ingresa a la era de los biocombustibles verdes con la comercialización del super etanol 92 y la primera cisterna partió de la refinería de Palma Sola de Santa Cruz. Este biocombustible amigable con el medio ambiente alargará la durabilidad de los vehículos. Además, con ello se disminuirá la subvención de los combustibles. Este biocombustible se comercializará primero en 19 estaciones de servicios. Del proyecto de etanol anidro se tendrá un incremento de 0.9% en PIB global del primer periodo con un incremento anual promedio de 0.4 puntos porcentuales del PIB global para la gestión 2025. La producción de etanol anidro evitará que las divisas salgan al extranjero por la importación de insumos y aditivos en 80 millones de litros el año 2019 hasta 380 millones de litros al 2025. YPPB inicia hoy, jueves primero de avión, la comercialización de gasolina super etanol 92 a un precio de 4.5 bolivianos litros en la ciudad de Santa Cruz y a la semana del 5 de noviembre en las ciudades de La Paz, Cochabá, Metarija con un volumen estimado hasta el fin del año, como decían 8 militos, de 55 millones de litros mensuales de esta gasolina. El presidente del estado mencionó que este es un esfuerzo del sector público y privado en la cual generó varias fuentes de empleos y se duplicó la producción de caña de azúcar. Recordemos que este biocombustible es adquirido por la fermentación del azúcar y mezclado con el alcohol. El super etanol podrá ser utilizado en vehículos de modelo 70 hasta los más modernos. Ahora contamina menos este combustible, es más amigable con el medio ambiente, armoniza perfectamente con el medio ambiente, se van a cumplir las normas vigentes, se incentiva la producción nacional y se generan fuentes de trabajo, se disminuyen las subvenciones y crecemos como país. Asimismo, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos mencionó que con la venta del super etanol 92 gradualmente saldrá del mercado el super rom 91. La super 91 va a ir saliendo del mercado conforme la super etanol 92 ingrese, tiene un precio de 4.5 bolivianos el litro.